Una jornada para aprender a actuar ante una parada cardíaca. No respira o esa respiración es ineficaz. Desde ya nos vamos a tirar al centro del pecho del paciente. Nos vamos a poner una postura cómoda porque esto puede llevarnos rato. Si nos queremos poner un cojín, lo que sea, una postura cómoda. Nos ponemos así, esto no nos sirve, esto de los anillos, ¿vale? Nos intentamos quitar rápido lo que tengamos. Llamamos al 112 mitad del pecho. Y empezamos con lo que la gente sabe de la canción de la Magdalena. Ese es el ritmo. Estos talleres se celebraron el pasado martes 16 de octubre en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia para conmemorar el Día Europeo de Concienciación Frente a la Parada Cardíaca. Este taller se hace para concienciar a la población de lo importante que es saber actuar cuando hay una parada cardíaca. Si no sabemos actuar frente a una parada cardíaca, los primeros que nos lo vamos a encontrar somos los ciudadanos. Entonces, si no sabemos actuar nosotros, probablemente la supervivencia sea menor. Pensamos que es muy importante que toda la población sepa hacer un RCP, ya que nosotros, los servicios de emergencias o personal de enfermería, es difícil que presenciemos una parada en el momento. Ante esta situación, se recomienda llamar al 112 y comprobar si respira el paciente. La gente lo que tiene miedo es hacerle daño al que está muerto. Siempre les explicamos, no le puedes hacer más daño, ya tiene bastante, y todo lo que puedes hacer es salvarle la vida. Primero saber reconocerla, saber si hay una parada o no, porque si alguien se desvanece, puede que sea una parada o que no. Para eso necesitamos ver si está consciente y si respira, mirando si hay movimientos de respiración, escuchando si hay respiración. Si estamos ante una parada, es fundamental pedir ayuda. Enseguida, llamar al 112, y además hoy actualmente es muy fácil, 112 manos libres y ya los operadores de 112 nos van a ayudar y nos van a guiar. Los profesionales sanitarios recuerdan que la mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria pueden disminuir si la población conoce las técnicas a aplicar mientras llegan los equipos sanitarios.